Bienvenidos a la cuarta edición del Festival de Innovación Educativa. En nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos por acompañarnos. Mi nombre es Jorge Ramírez y hoy seré el presentador en el webinar titulado Inteligencia Artificial Generativa y su impacto en el proceso de aprendizaje de las normas internacionales de información financiera en el curso Taller de NIF de la UPC-2024-01, el cual estará a cargo de Walter Toledo. Walter es docente en la carrera de Contabilidad y Administración y también en la Escuela de Postgrado de la UPC. Además, es Risk and Internal Control Officer Manager en Siemens, Perú y Ecuador y es experto en inteligencia artificial generativa. Ha recibido distintos reconocimientos por la UPC como docente digital 2017 por la Facultad de Negocios, ha sido finalista del concurso de experiencias de aprendizaje digital en los años 2017 y 2018 y también recibió el premio por proyecto digital destacado NIFMAN 2019 por la carrera de Contabilidad y Administración. Quisiera indicarles que al finalizar este webinar tendremos una ronda de preguntas y respuestas, por lo que pueden ir dejando sus consultas en el chat en el espacio correspondiente. Asimismo, al terminar la presentación, les agradeceríamos completar la encuesta ingresando a la misma ponencia, ya sea por la web o la aplicación del FIE. Finalmente, recuerden que si desean compartir el contenido del FIE en sus redes sociales, deben utilizar el hashtag FIE2024 y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Innovación Educativa. Damos inicio al webinar. Bienvenido, Walter. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Jorge. Muy amable por la presentación. Bueno, feliz y encantado de estar nuevamente en estos eventos del UPC, puntualmente para promover, comentar y compartir y aprender experiencias de aprendizaje digital y en esta oportunidad nos vamos a enfocar en la inteligencia artificial generativa. Entonces, la dinámica va a ser la siguiente, para hacerlo bien interactivo. Yo voy presentando la parte, digamos, metodológica, teórica y también voy a compartirles los avatars. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es, conforme a la estructura de este gran festival de innovación, es cuál es el problema, cuál fue el debate, cuál fue la situación, cuál es el objetivo y cómo la inteligencia artificial generativa promueve, ayuda y, de alguna manera, facilita el aprendizaje de estas normas contables. Entonces, listo. Sigamos, por favor. Voy a presentar el siguiente slide. Ok. Entonces, primero que nada, esta dinámica, esta experiencia, esta experiencia es independientemente de cualquier tema, porque puede, no solamente las normas contables. Esto es muy interesante, porque esto abarca a cualquier aspecto de un aprendizaje. En esta oportunidad, yo voy a explicarles sobre las normas contables. Las NIF son normas contables. Es un curso en la UPC, sobre todo este curso es muy importante, porque es un curso que te permite entender el lenguaje universal en las empresas. Entonces, ¿qué son las NIF? Que es justamente lo que yo voy a explicar. Son normas contables que los alumnos deben aprender en la carrera de contabilidad de administración, como parte del syllabus. Ahora, la UPC, como se caracteriza por las competencias, en este caso, la competencia del curso es domina la normativa. Entonces, tenemos el tema del curso, para que sea de una manera dinámica para ustedes, puede ser cualquier tema de ustedes que están observando, que están viendo cualquier tema, no necesariamente NIF. Ya uno lo adecúa a su necesidad. En mi caso, lo adecué a NIF. Entonces, ¿cómo las NIF puedo explicarlas de manera dinámica e interactiva? Porque son textos largos, densos. Me dice, profesor, las NIF son extensas, son largas, son densas. Entonces, ¿cómo las puedo comentar? ¿Cómo las puedo transmitir ese conocimiento de manera disruptiva? Entonces, definamos de manera muy breve, ¿qué es la inteligencia artificial generativa? Entonces, entre tantas definiciones, esta es un par de líneas nada más para poder darle la parte metodológica, es una rama de la inteligencia artificial que se enfoca en la creación de contenido nuevo. ¿Correcto? Es decir, hay una base de datos, hay modelos de aprendizaje, y esta creación de contenido nuevo es la parte generativa. ¿Cuáles son las principales características que vamos a ver en los avatars? que yo creé para el curso, creas un contenido digital original. En este caso, produce textos, imágenes, puede producir música, códigos. En mi caso, utilicé textos e imágenes. ¿Y por qué es generativo? Porque utilizas el lenguaje como modelo de lenguaje grande, GPT. En este caso, yo utilicé ChatGPT. Ahora, ¿qué aplicaciones hay? Yo les voy a explicar en esta gran oportunidad que tenemos de tres aplicaciones, para que ustedes mismos puedan crear su propio avatar, y transmitir el conocimiento en cualquier aspecto que ustedes quieran comentar o distribuir ese conocimiento. Entonces, las aplicaciones diversas son la redacción de textos automáticos, generación de imágenes y videos. Ahora, es importante mencionar la calidad y el realismo. Porque básicamente he tenido experiencias cuando yo comparto los avatars que parece que es una persona, pero no es una persona. Es una experiencia digital generativa que transmite conocimiento. Entonces, puntualmente tenemos que asegurarnos que sea de alta calidad y realista. Importante la ética y el uso responsable, porque nosotros vamos a dar información. Entonces, prevenir el uso indebido de la tecnología para crear contenidos engañosos o perjudiciales. Esto es importante. Si bien es cierto que yo utilizo ChatGPT, tengo que asegurarme que el contenido sea el correcto y el adecuado. Incluso cuando comparto con los alumnos, debatimos, o sea, cuestionamos, si de manera crítica, si efectivamente el texto que nos da la inteligencia artificial está acorde a la norma. Derechos de autor y propiedad intelectual. Navegar los problemas legales relacionados con la creación en contenido original. Obviamente hay que cumplir con los estándares de propiedad intelectual. Ok, ya vamos a la parte más práctica, más dinámica. Les presento las tres aplicaciones que yo utilizo para crear un avatar. Es decir, MidJourney. Con MidJourney yo voy a poner una foto mía y puedo crearme un avatar en base a la inteligencia artificial. Entonces ya tengo la foto. Perfecto. Entonces, si quiero hacer un video, este video tiene que hablar, tiene que comunicar. Entonces, ¿qué necesito? Un texto. Entonces, ¿quién me da el texto? ¿Quién me facilita el texto? El ChatGPT. Acá lo interesante es que ChatGPT me crea, yo le pongo un prompt de créame una historia de un tema contable con algo que de alguna manera impacte a los alumnos o que llame la atención a los alumnos. Pueden ser los Avengers, pueden ser las Galaxias, puede ser un tema local también, dependiendo del tema de la norma contable. Entonces, yo voy a crear el prompt y el prompt me crea una historia. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y cierra con los conceptos contables. Entonces, ya tengo la foto, ya tengo el texto. ¿Y qué me está faltando para cerrar el círculo y tener el avatar? El video. Entonces, yo voy a utilizar D&D, en el cual me va a generar el video del avatar. Tengo dos opciones. Yo puedo poner mi foto con inteligencia artificial, o si no, el D&D ya tengo mis avatars preestablecidos. Entonces, en conclusión, tengo un avatar, obviamente, tres, cuatro minutos, de tal manera que conmigo ahorita la clase, es más, hay opciones en D&D que yo hago que interactúe el avatar con los alumnos. Le doy pausa, le hago preguntas. Entonces, los alumnos tienen experiencia que estuvieras conversando con el avatar. Incluso el avatar te responde, obviamente, porque ya me adelanto cuáles son las futuras respuestas. Entonces, eso es muy importante porque estás haciendo un aprendizaje innovador, obviamente, con mucho análisis, y sobre todo disruptivo, y captas la atención. Ok, estos son los avatars, o las plataformas que les comenté. En primer lugar, es MidJourney. Ahí está mi foto, por ejemplo, y abajo pongo un prompt, MidJourney es de Discord. Entonces, tú creas un prompt, haces el Wording, y te crea un avatar de la figura que tú consideres. Lo que yo entiendo es que, tienes una foto, tienes un avatar, y la inteligencia artificial hace que se una tu foto que tú consideres con el avatar, y te genera un nuevo contenido. Acá está ChanyPT, y en la parte derecha está D&D, la generación de videos. Entonces, vamos a ver a los siguientes videos. Entonces, para los que, de alguna manera, están en el mundo de los negocios, en la parte contable, acá tenemos a Yoda, correcto, y lo que hice es, cómo Yoda gestiona los inventarios, las existencias, los productos. Me tocó una clase de productos, de NIC2, correcto, entonces, yo le dije a ChanyPT, créame una historia, donde Yoda explique, los conceptos contables, varios, de esta determinada norma contable. Entonces, ChanyPT me genera la historia, yo la reviso, la valido, parece un guión, puntualmente, es una gran experiencia, entonces, lo genero el video, y lo comparto, en la misma clase, con los alumnos. Importante aquí, porque acá estoy conectando, el contenido digital, el contenido de inteligencia artificial generativa, con la competencia del curso. La competencia del curso, es dominio de la normativa. Entonces, una herramienta, entre otras, para poder dominar la normativa, es a través del video, que ahorita les voy a explicar. Luego tengo, el video de Tony Stark. En esta oportunidad, tomé mi foto, X, la junté con Tony Stark, y bueno, y salió esa foto. Entonces, acá ya agarré, otra norma contable. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial, como ChanyPT, es, crea una historia, de Tony Stark, de sus empresas, con la norma contable. Correcto. Y la foto, y el video, es con inteligencia artificial generativa. ¿Qué más tenemos? En la parte izquierda, ya es otro tipo de avatar, como pueden apreciar, ¿no? Ya básicamente parece un, que hay un, pongo POC, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí lo que hago es, tomé un, un actor de cine, hice la foto, junté fotos, y este, este avatar de la izquierda, digamos, no tiene tanto movimiento, porque hay estilos, hay otros que sí se mueven, otros que no, ya depende de tu necesidad, qué es lo que quieres transmitir. Entonces, acá expliqué, una norma contable. En la parte derecha, es básicamente, ARR Spiderman, por decirlo así, y la NIF 15. Entonces, la NIF 15 agarró la historia de Peter Parker, cómo hace Peter Parker, con la norma contable de conocimiento de ingreso, crea la historia, y los alumnos verifican y comprueban las competencias, que es el dominio de la normativa. Y por último, le estoy explicando, después vamos a ver los videos, es la NIF 40. Obviamente, acá cuando ya vas investigando, vas conoceando, dije, pero el video me sale así, tal cual. Pero, ¿qué pasa si le ponemos más efectos? Bueno, allá depende de una, y le puse Canvas, ¿no? Le pongo de Canvas, y le pongo algo más llamativo, algo que, dibujos o figuras, que de alguna manera, tenga relación con el tema. Entonces, en esta oportunidad, es una persona que explica una norma contable, en este caso, propiedades de inversión, e interactúa y te la explica. Entonces, vamos a ver los videos, para que ustedes tengan la experiencia, tal cual. Entonces, permítame, por favor, compartir por acá, quiero bajar esto por acá, y voy por acá, y vamos a ver el primer video. Vamos a ver a Yoda, ¿correcto? Vamos a ver Yoda, ¿cómo explica? Hola alumnos del curso-taller de NIFS, gracias por su interés en conocer más sobre la inteligencia artificial. Su profesor Walter, Niefman, me creo para explicarles la importancia de la NIC-2 en una galaxia muy, muy lejana. Walter uso MidHourney, ChatGPT y DAD, aplicaciones de inteligencia artificial, para crearme en menos de tres minutos. A continuación, el sabio Yoda y el dilema de las existencias. En una galaxia muy, muy lejana, en el remoto planeta Dagoba, el maestro Yoda dirigía un próspero negocio de fabricación de sables de luz. Como sabio que era, Yoda siempre estaba atento a las normas intergalácticas, incluida la norma internacional de contabilidad dos existencias. Un día, un joven Jedi, Luke, se acercó a Yoda con una pregunta. Maestro Yoda, tengo en mis manos las existencias de sables de luz del último mes y no sé cómo registrar correctamente su valor. —¿Podrías enseñarme? —Yoda, siempre dispuesto a instruir, respondió, joven Padeguan, entender debes que el costo de inventario incluye todos los costes de compra, los costes de transformación y otros costes en los que se haya incurrido para dar a las existencias su condición y ubicación actuales. —Entonces, maestro, los costos de transporte para traer los cristales caíbedes de Ilum también se incluyen, preguntó Luke. —Correcto estás, respondió Yoda. —Incluir debes esos costos en el costo de inventario. Yoda continuó, Sin embargo, si el valor neto de realización de las existencias es inferior al costo, ese valor neto de realización es el que debes considerar. —El valor neto de realización es el valor razonable menos los costes de terminación y venta. Luke, frunciendo el ceño, dijo, —Maestro, tengo algunas existencias de sables de luz que, debido a defectos en los cristales caíbe, se han vuelto menos deseables. —¿Qué debo hacer? Yoda, con una expresión pensativa, respondió, —Para esas existencias, una provisión por desvalorización realizar debes. Si el valor de mercado o valor razonable es inferior al costo, esa diferencia debes reconocer como una pérdida. —Maestro, gracias por tus sabias palabras, dijo Luke con gratitud. —Ahora entiendo la importancia de registrar correctamente las existencias para tomar decisiones acertadas en nuestro negocio. Yoda, sonriendo, concluyó, —Siempre en movimiento está el futuro, y tomar decisiones informadas nos ayuda a navegar lo mejor. Y así, con la sabiduría de Yoda y el conocimiento de las normas contables, Luke pudo gestionar eficientemente las existencias de sables de luz, garantizando el éxito continuo de su negocio en Dagobah. —Gracias por verme. Se vienen más novedades de su profesor Walter Niefman. —Listo. Entonces, como pueden apreciar, la inteligencia artificial generativa, en este caso Midjourney, creó el avatar, creó a Yoda. Ese texto fue con ChatGPT, que puse un plomo. Me creó la historia, la revisé, la validé, y la complementamos con los alumnos. Y con D&D, juntó la foto, digamos, esta foto con inteligencia artificial generativa, con el texto, y te generó el video. Entonces, se ha utilizado tres, de alguna manera, herramientas, tools, de tal manera que podamos tener este resultado, este contenido. —Correcto. Pero también tenemos otro video, ya un poco más, de alguna manera, ya es un avatar del propio D&D. —Correcto. Ya es una persona, correcto, y que tiene la facilidad de intercambiar, porque así lo programé, con los alumnos, como este de acá. —Hola. Espero estén bien. Me saludan, por favor. Hola. —Ahí uno dice hola, ¿no? Tiene que saludar. —Gracias. Su profesor Nifman me ha creado con inteligencia artificial y ha usado ChatGPT para explicarles la NIT-40. El objetivo de la dinámica es que me digan si lo que les diré es correcto o no, según ChatGPT. ¿Recuerdan las competencias del curso? ¿Cuáles son? No les escuche bien. Pueden repetir, por favor. —¿Ves? Ahí cómo interactúa con los alumnos. —Gracias. —Empecemos. La NIT-40 o Norma Internacional de Contabilidad 40 se refiere a las propiedades de inversión. Esta norma establece el tratamiento contable y la información a revelar sobre las propiedades de inversión, que son propiedades, terreno o edificio, o parte de un edificio, o ambos, que un propietario o arrendatario bajo un arrendamiento financiero posee para obtener rentas, apreciación de capital o ambas, en lugar de para uso en la producción o suministro de bienes o servicios o para propósitos administrativos. Clasificación según NIT-40. Una propiedad se clasifica como propiedad de inversión si se cumple su objetivo de obtener rentas y barra diagonal o apreciación en el valor. Si parte de una propiedad es utilizada por la empresa para sus propios fines y otra parte genera rentas independientes, cada parte se contabiliza por separado. Tratamiento contable. La NIT-40 permite que las propiedades de inversión sean contabilizadas utilizando el modelo del costo o el modelo del valor razonable. Modelo del costo. Similar al tratamiento de propiedades, planta y equipo, NIT-16, donde la propiedad se registra al costo y se amortiza sistemáticamente. Modelo del valor razonable. Se requiere que las propiedades se midan al valor razonable en cada fecha de cierre de periodo contable. Las variaciones en el valor razonable se reconocen directamente en el resultado del periodo. Ejemplo en una empresa peruana en San Isidro. Incluso te doy un ejemplo. Imaginemos una empresa inmobiliaria en San Isidro, Lima, que posee varios edificios de oficinas y departamentos. La empresa decide clasificar estos edificios como propiedades de inversión ya que los utiliza para obtener rentas mediante arrendamientos. Algunos ejemplos de cómo podrían aplicarse los principios de la NIC-40 en esta empresa son Edificio Oficina San Isidro, un edificio adquirido por 10 millones de soles peruanos, el cual es arrendado a diversas empresas. La compañía opta por el modelo del valor razonable y, al final del año, el valor razonable se ha incrementado a 10.5 millones de soles peruanos. Esta apreciación de 500.000 soles peruanos se reconocería como ingreso en el estado de resultados. Departamentos para renta. La empresa también posee un complejo de departamentos valorados en 8 millones de soles peruanos. Siguiendo el modelo de costo, estos se deprecian a lo largo de su vida útil estimada y cualquier costo de mantenimiento se registra como un gasto cuando se incurre en él. Revelaciones Las empresas deben revelar Método de medición utilizado Si se utilizó el modelo del valor razonable, ¿cómo se determinó este valor, por ejemplo, a través de una evaluación independiente? Los montos reconocidos en el resultado del periodo relacionados con propiedades de inversión Esta norma busca brindar claridad y transparencia en la contabilización de propiedades que generan ingresos, permitiendo a los inversores y otros usuarios de los estados financieros comprender mejor el rendimiento de dichas inversiones. ¿Y qué opinan? A continuación, su profesor Nifman les preguntará Gracias por escucharme Aprovechen las innovaciones de su profesor Listo Ok, entonces en esta oportunidad lo que acabamos de ver es un avatar en el cual te permite Regreso acá a la presentación Te permite interactuar Dos, te creas como un ejemplo ¿Correcto? De tal manera que sea más interactivo Y con los alumnos, después de estas exposiciones, debatimos y confirmamos la información que da ChatGPT Verificamos la información De tal manera que estamos cumpliendo con las competencias del curso de dominio de la normativa ¿Listo? También tenemos otro tipo de avatar Estamos 17-23 Al respecto Voy a seguir pasando para tener después la experiencia con casos prácticos Voy a terminar la presentación De ahí vamos a hacer un avatar en vivo con ustedes ¿Correcto? Entonces sigo con la presentación Y acá están los links Les voy a compartir los links ¿Cuáles son los links de estos apps? Entonces en el chat les voy a compartir El primero que es Es Mi journey Chat por acá Permítanme por favor Con esto es Una imagen Creado por inteligencia artificial Y puedes crear cualquier foto Con la inteligencia artificial Ya tienes la imagen La foto Luego Tenemos por acá Bueno ChatGPT Igual es caso Eso es Es el estándar Pero igual cumplo con informarles por acá Para que tengan todo el El combo Como se dice Y esta genial Que es D&D Hay otras obviamente Yo he visto Mientras que voy Investigando Hay otras Pero esta es la que yo me adecué Porque a la verdad hay tantas que ya Por tema de tiempo Disponibilidad Ya me familiaricé más con esta Y me es más fácil Antes cuando empecé por primera vez Me demoraba hasta un domingo ¿No? Un domingo entero Para poder hacer las tres O sea Mi avatar Me demoraba seis Siete horas Para hacer un avatar Porque tenía que ver Ver todo Ahora ya Lo hago por facilidad En cinco minutos Porque ya es con la práctica ¿No? Obviamente se puede mejorar Cada vez Pero ya Digamos Estamos cumpliendo Con este Con este estándar ¿No? Pero siempre se puede mejorar Ahora hay avatars Que te generan emociones ¿No? Esa ya para otra presentación Por lo pronto Estos son los Los que tenemos A poco avanzados Listo Entonces Quiero mover esta parte de acá Perfecto Entonces ¿Cómo empezó La iniciativa Para participar En el festival? Cuando vi el festival Vi el comunicado Decían Tenemos un problema Entonces también Deleí la estructura ¿No? De una investigación ¿Y con qué evidencia? Con la encuesta De los alumnos Entonces Lo que a continuación Sí, ya la segunda parte Es Voy a explicarle la parte Del problema Los objetivos La respuesta De los alumnos De las encuestas Y por último Cierro con una creación De un avatar en vivo Ahí pasamos a las preguntas Entonces Planteamiento Del problema Entonces ¿Cuáles son los dos problemas Que identifiqué? El primer problema Sería ¿Cómo se podría enseñar De manera creativa Innovadora Las NIF Las normas contables En un contexto digital En el curso Taller de NIF Ustedes pueden hacerse La misma Pregunta Pero cambian la NIF Por otro tópico Que les pueda interesar Administración Economía Nibujo Arte Diseño Lo que fuese Se puede adaptar Este es interesante Que es Adaptativo Dinámico E iterativo Constante movimiento Y la segunda Pregunta Como problema es ¿Cómo se debería Implementar La inteligencia Artificial Generativa Para enseñar La NIF En el curso? Entonces Para esto Tuve objetivo General Tengo que demostrar Que la inteligencia Artificial Generativa Mejora El proceso De aprendizaje Correcto En el curso Mejora ¿Cuáles son los objetivos Específicos? En primer lugar Facilitar El proceso De aprendizaje De las NIF ¿Cómo facilito El proceso De aprendizaje Unas normas Que son largas Extensas Demasiado Teóricas Voluminosas En algunas Entonces Con el uso De inteligencia Artificial Generativa Facilita Ese proceso De aprendizaje Por los alumnos Obviamente Cada alumno Va a depender Si es que Que tanto De grado De facilidad ¿No? Le damos Las alternativas Por parte Académica Luego El segundo Objetivo Específico Es alcanzar El logro De la competencia ¿Cuál es? El domino De la normativa Quiere decir Que el alumno Que ingresa Al curso Luego de llevarlo El objetivo Es que domine La normativa De acuerdo El nivel De dificultad Del grado Académico ¿Cómo? Con el uso De inteligencia Artificial Generativa Entonces Tengo el problema Tengo el objetivo General Y los objetivos Específicos Entonces ¿Cómo puedo Soportar esto? De alguna manera Para este Para este proceso Con los alumnos Con la respuesta De los alumnos En las encuestas Que también Me sirve mucho Como feedback Para este ciclo Que ya La próxima semana Empieza Entonces Acá están Los alumnos 21 alumnos 20, 21 alumnos En los cuales Tuve la oportunidad De dictar presencial Después de 4 años O sea Fue mi primera clase Presencial Después de pandemia Entonces Era bien emotivo Interesante Regresar Después de 4 años A una clase presencial Entonces Dije Bueno Tenemos que Mantener Como bien dijo Jorge Las nominaciones Todo lo que Tiene la oportunidad Presencial Los premios Que gracias Al OPC Me ha concedido Y que también Al OPC Facilita Anima E incentiva Entonces Creemos la inteligencia Que es generativa Y acá están Las respuestas Del resultado Académico Por la dirección De aseguramiento De la calidad Del OPC Entonces Los alumnos Recibieron una encuesta Una n cantidad De preguntas Yo tomo las preguntas Puntuales A mis objetivos Porque hay otras preguntas ¿No? El promedio Tuve 9.78 De 10 Correcto 10 máximo Alcancé 9.7.8 Entre un promedio Entre las preguntas Me focalicé En 4 La primera es El profesor Utiliza estrategias Dinámicas Actividades Es ejercicios Que facilita Mi aprendizaje 9.73 O sea Casi un 10 Entonces Quiere decir Que sí Valora Esta dinámica En este caso Puntualmente La inteligencia Artificial Generativa Además Que hago Mapas mentales Pero puntualmente Esta Esta La metodología Utilizada Por el profesor Me permite Alcanzar El logro De aprendizaje 9.73 El profesor Desarrolla Actividades Que me permiten Aprender Por mí mismo Sí Porque este Avatar Este video Lo tengo en YouTube Tengo un canal de YouTube Nisma Y también está en el aula virtual Es decir El alumno No solamente en la clase presencial Ve el video Incluso yo se los mando antes de la clase Por anuncio O en la virtual Entonces Es una actividad adicional Y uno puede ver el video Cuantas veces quiera El profesor Desarrolla Actividades Que me permiten Aplicar en la práctica Lo que estoy aprendiendo Sí Porque los temas Contables Que se explican En clase Los que están Practicando O los que van a trabajar Es un tema importante Estas normas contables Entonces Se cumplió el objetivo Este es Comparte a las Preguntas Ahora vamos a los comentarios Correcto Lo que escribe Porque también Es importante Ver en qué Se puede mejorar Cuál es el feedback Más allá de responder Del 1 al 10 Entonces Entre ellos Dicen Maneja Una dinámica Muy divertida De alguna manera Crear estos avatars Te transmite Si sus alumnos son fans A veces Les hago sus pedidos ¿De qué quiere Cada avatar? Entonces Ya los alumnos Me piden el avatar Entonces Conectan Al menos Con una pasión Con un hobby Con la parte académica De alguna manera Fluye más rápido El aprendizaje De las normas Y no es tan tensa Digamos Entonces Maneja una dinámica Muy divertida Hace mapas mentales Tiene un buen método Excelente dinámica Bueno El profesor Enseña muy bien Dinámicas Que son muy buenas Dinámico Interesante Es muy bueno Básicamente es Didáctico E innovador Más comentarios Súper recomendado Su manera de enseñar De la mejor de todas Lo que comenta Explica bien la clase Bueno También hago con el avatar Que interactúe Es didáctico Y entre otras características Entonces Como parte del problema Objetivo general Objetivo específico Para este Para esta exposición Cierro el proceso Con estos resultados Académicos De encuesta Obviamente siempre hay que mejorar Siempre hay que mejorar Ya tengo Buen feedback Para mejorar Y esto es lo que continúa Entonces ¿Cuál es la conclusión? Con la conclusión Me voy a traer un avatar Y con eso Yo voy a cerrar Entonces ¿Cuál es la conclusión Luego de tener Toda esta exposición? Uno Para este Para esta exposición Para esta Investigación Digamos Que hice Con esa encuesta De una sección Para limitado El El universo Digamos Es la inteligencia artificial Generativa Mejoró el proceso De aprendizaje Obviamente está acompañado De las notas Que pasen en el curso Pero de alguna manera Con ese feedback El objetivo Es que aprueben el curso ¿No? Y que lo entiendan Sobre todo ¿No? El uso de avatars Crea un Inteligencia artificial Generativa Recuerden Yurdy ChatDpt D&D Hay varios Yo he tomado estos tres Ahora tienes Este El Copilot ¿No? Entonces ya En vez de ChatDpt Ya va Se va innovando Pero en mi caso Facilitó el proceso De aprendizaje De la línea Y Por último Se alcanzó El logro De la competencia Domino a la normativa Con el uso De la inteligencia artificial Generativa En el curso Taller de línea Entonces Estoy cerrando el ciclo Con la parte Conclusiones Entonces Antes de ir a las Preguntas Vamos a crear Un avatar Les voy a explicar Así Un poco breve Cómo se crea un avatar ¿No? Cómo creamos los avatars Entonces Lo que yo puedo hacer Es Las tres opciones ¿No? Vamos a Mi journey Acá está mi journey Bueno Acá si hay un pago Bueno Una inversión Y para mí Lo utilizo Para generar contenido Tienes una opción Free Y después hay una Membresía Entonces ¿Cómo se crea un avatar? Para hacer un ejemplo Yo cuelgo mi foto En este caso En este caso Esta es mi foto Ustedes pueden colgar Su foto ¿Y cuál es la idea? Que al colgar la foto Acá viene la experiencia Al colgar la foto Creo un prompt Y pongo un prompt Y pongo un prompt Great avatar of me Y copio Un prompt Una ruta Una dirección Un contenido Que ya alguien Lo hizo O sea Ya alguien Generó esa experiencia Ahora Hay diversas Bases De prompts Yo tomo Esta de acá Prom hero Donde yo pongo Por ejemplo Ironman En este caso Pueden poner Lo que ustedes Considere Se suscriben A prom hero Ah le puedo pasar Este prom hero También Con una base De datos Creo que estoy Por acá O estoy Por aquí Por aquí Por aquí De ahí les paso Regresores Acá está Chat Lo encontré Acá Son Es como una base De datos De prompts Donde ya tienes listo El prompt Siempre pones el prompt Que a ti te gusta La foto que te guste Y la juntas O con tu foto O con algo más Y te genera Una foto original Correcto Entonces digamos Acá tienes Ironman Y de alguna manera Tomé este de acá Vamos a tomar este prompt Del de acá Que es lo que es Entonces vamos a tomar Este prompt Hago un clic acá Correcto Por decir Estoy tomando cualquiera Entonces acá está el prompt ¿Qué es un prompt? Es la descripción De la inteligencia artificial generativa De esta plataforma Que te genera esa foto E incluso Te pide Más que te pide Te proporciona información De qué tipo de cámara Qué tipo de luz Que si es realista O sea ya Es un tema muy muy Interesante Con respecto A la foto Entonces yo voy a tomar Este prompt Entonces voy por acá Entonces acá está la foto Entonces vamos a partir De cero ¿Qué es lo que hago acá? Uno pone acá Pone su foto En este caso Voy a poner mi foto Que está por acá La voy a poner otra vez Ah y por cierto Yo he creado Una sala especial De mi journey O sea Tengo un servidor mío ¿Por qué? Porque si me voy A la A otra sala A la sala general Es como un chat En vivo Pero yo prefiero Cuando Practiqué esto Y aprendí Tener mi propia sala Quiere decir que acá La sala la veo yo Nadie más Salvo que Comparte Porque si cuelgo esta foto En la general Se me viene un montón Un montón de fotos De alguna manera Para mi objetivo Que tenga mi sala Con mi foto Está genial Entonces acá está mi Mi foto Hago clic acá Copio dirección De la imagen Pongo acá Slash Es este de acá Copio el prompt Escribo Create Ay no me deja ver esto Un segundo Avatar Of me Coma espacio Y me voy A esta página web Este está Y copio este prompt Copio Y me voy Y regreso acá Control B Y me está generando En estos momentos La inteligencia artificial El avatar Me está generando Entonces hay un porcentaje Me va a dar cuatro opciones De las cuales Puedo mejorar Si es que no me gusta Porque me ha pasado Sabes que esta foto No me gusta O en todo caso No la considero Para este Para esta clase Mejor esta Entonces ahí vas navegando Y son gustos Personales Entonces prácticamente Lo que estoy haciendo es Yo Juan Tertoledo En Tony Stark ¿No? Por así decirlo Y acá tienes estas opciones Pues Digamos esta de acá Digamos esta de acá Si quiero mejorar Esta foto Le pongo Esta de acá Y me va Ah bueno Perdón Acá la seleccioné Entonces la 1 Y seleccionas Pero no sabes Que esta foto La quiero mejorar Entonces pones acá B1 Y esa foto La primerita La puedes volver a mejorar Y te genera Ah ok Me estás generando Perfecto Entonces me estás generando Por tema de tiempo Voy a quedarme ahí Porque si no Uy Tienes todo Varios Se te va el tiempo Porque la verdad Es muy emocionante Cómo te puede permitir Y abrir la imaginación ¿No? Ya vamos que me quede con esta Pues Vamos a mi clase Ya me quedo con esto Ahí Por acá Me quedo con esta Al quedarme con esta Hago Ya esta foto me gusta Simplemente agarras Mi derecho Y la guardas Ya la tienes Entonces ya creé Mi imagen Ahora En ChatGPT Me voy a ChatGPT Y acá es donde En ChatGPT Yo creé este promo Entonces Es lo que puse En los videos Que les mostré ¿No? Crea una historia de ficción De Tony Stark Por así decirlo Considerando la norma tal Que se llama existencias Y ponen los conceptos De la norma Si quieres ver otro tema Y te gusta enseñar Y compartir estas experiencias Puedes poner Del área de tu incumbencia ¿No? Economía Finanzas Religión Lo que fuese Política Y le cambias Y ponen los conceptos Entonces Prácticamente Es para la toma de decisiones Entonces El chat Me genera todo esto Entonces vamos a crear una Vamos a generar otra Los temas de tiempo Simplemente Tomo esto de acá Copio Y le vamos a poner Ya no vamos a ponerle Tony Stark Pongámosle otro personaje Vamos a ponerle Peter Parker Entonces acá El chat Ya me está generando La historia Una historia Con capítulo uno Capítulo dos Con guión Y si le puedo Con tema de drama Con emoción Con ficción Me crea Me crea la historia Me está creando Me está creando Me está creando Y listo Entonces ya por tiempo Voy a tomar esta Y lo pongo por acá Lo copio Ya tengo el texto Y me voy al video Al D&D Entonces acá tengo el video Este D&D Es la plataforma Para generar Los avatars Entonces acá Puedes apreciar Que hay varios Modelos Formatos Tú escoges Acá están los que yo escogía Acá está la ¿Se acuerdan la persona? Acá está Y yo puedo escoger Un avatar directo ¿No? Puedo tomar la foto Pero vamos a ver Vamos a generar un video Crear un video Vamos a poner uno De Peter Parker ¿No? Bueno Vamos a poner aquí Cualquiera de acá Esta de acá Acá está Digamos El personaje Acá lo importante Que ya le puedes poner Lifeline Que se mueve Le puedes poner natural Happy Sorprendido Serio Le puedes cambiar El feed Quieres verlo así Lo quieres ver Vertical Lo quieres ver Horizontal Dependiendo Correcto Correcto Le vamos a poner La voz Es más Escoges tu voz Y el idioma En este caso Pongo Spanish Español Y tienes Española Ecuador Salvador Guatemala Honduras El que tú gustes En este caso Yo escogí Puerto Rico Vamos a poner Perú Para hacerlo así Coges Perú Cojo Alex En script Pongo Pego ¿De dónde pego La información? De la De los Peter Parker ¿No? Acá Donde le pongo Los efectos Acá le puedes poner Si quieres que interactúe Con las personas Mira Me queda Le digo Hola Ya tú le puedes Agregarnos Hola ¿Cómo están? Me saludan Y para que Tengo la pausa Le pongo esto Acá Entonces ya Como que hay un silencio ¿Ok? Le puedes aumentar La voz Le puedes subir La voz Vamos a ver Cómo escuchamos Hola ¿Cómo están? Me saludan Digamos que está Muy lento Un poquito más rápido Hola ¿Cómo están? Me saludan Listo Y vamos a generar El video Vamos a poner Prueba Prueba Para el recuerdo Está generando Depende del tiempo También ¿No? Y ahí me genera El video Que vos hizo Creo que eso También le nos dice Y así se genera Y tal cual A ver Vamos a ver ¿Qué está pensando? Acá está Entonces Hay en los créditos Mira acá está el video Tres minutos Veinte Está bien No está un poco Tan extenso Let's go Y va a generar Entonces Jorge Si gustas Mientras va a generarnos Hay consultas Inquietudes Tal vez Mientras que esperamos Que genere este video Me aviso A ver Aquí tenemos Una pregunta Nos dicen Si en Meet Journey Cuando Creamos una imagen Esta es pública Es decir Entiendo que Está preguntando Si Si Cualquiera la puede ver Muy buena pregunta Si Lo pongo en mi sesión Lo que pasa acá Creo que es una sesión mía Como un servidor mío En este servidor mío Solamente lo ves tú Pero yo entiendo Que hay políticas Que cuando uno Comparte la foto Ya de alguna manera Ya es pública Pero nadie puede ver Mi foto O este contenido Porque es De alguna manera Formato privado Porque está en una sesión Me voy a ir Al formato público Pero ahí sí Podemos encontrar de todo Entonces vamos a ver Veremos que no hay Cuando te vas al formato público Antes el botón A este de acá Acá encuentras de todo Acá está el público Donde ven todos Lo que tiene Midjourney Y conectados Un segundo Creo que es esta de acá Creo que es esta de acá Acá tenemos el bot Acá están Acá están los públicos Acá guardamos una de FIFA Me acuerdo Este debe ser Este de acá Correcto Pero el mío Yo creé Una sala Donde solamente Lo veo yo Más nadie Lo puede ver O sea No es público Es una sala privada Ok Perfecto Salvo que lo compartan Acá también lo puedo compartir Y ya Comparto Listo Vamos a ver Cómo está el avatar A ver qué tal Nos ha salido Porque a veces Y digo No, no me salió bien Lo vuelvo a hacer Mira, ya está Vamos a generarlo ¿Te parece? Obviamente acá Te puedes ir a Canvas Y lo mejoras Vamos a ver qué tal sale ¿Ya? Nos sale muy chiquito Muy grande Ya es un Hola, ¿cómo están? Me saludan En la bulliciosa ciudad De Nueva York Peter Parker También conocido Como Spider-Man Había comenzado Un pequeño negocio De venta de gadgets Tecnológicos En línea Inspirado por su amor Por la ciencia Y la tecnología Peter decidió aprovechar su talento Para desarrollar dispositivos Que ayudarían a otros jóvenes científicos Sin embargo No solo los villanos Le presentaban desafíos Sino también la gestión contable De su nuevo emprendimiento Un día Después de regresar De una larga noche Luchando contra el crimen Peter se sentó en su escritorio Para revisar las finanzas De su negocio Al mirar los informes financieros Recordó lo que su profesora De contabilidad En la universidad Le había enseñado Sobre la norma internacional De contabilidad Bueno ahí lo cambiaría ¿No? Como puedo cambiar el texto Lo que te comentó Tu profesor Pongo mi nombre ¿No? Ahí puedo cambiarlo ¿No? De habilidad No dos existencias Necesito asegurarme De que todos los costos De inventario Estén bien calculados Pensó Peter Sabía que esto incluía No solo el costo De fabricación De los gadgets Sino también Los costos de transporte De los componentes Electrónicos Que había adquirido Desde diferentes partes Del mundo Y los costos De distribución Para entregar Los productos A sus clientes En distintas ciudades Mientras revisaba Se dio cuenta De que algunos De los componentes Electrónicos Habían llegado Dañados Desde un proveedor En China El valor neto De realización De estos componentes Es definitivamente Menor que el costo Por ejemplo Ahí hay Varios conceptos Contables Entonces a veces Pongo pausa Con los alumnos ¿Y qué opinas? Porque acuérdense Que este es un Este es un texto Chachipiti La idea Es validarlo Si es correcto O no Y cómo creó La historia O sea Cómo Spiderman Peter Tiene sus existencias Analiza Y de alguna manera Asocia los temas Contables De la clase Al mundo De ficción Al que los adquirí Pensó con preocupación Tengo que calcular El valor razonable De estos componentes Dañados Y hacer una provisión Por desvalorización De existencias Para reflejar Correctamente Esta pérdida Con su característico Sentido de responsabilidad Peter decidió Que no podía Ignorar estos ajustes Si no registraba Adecuadamente Las existencias Su pequeño negocio Podría estar en riesgo Y no quería Que ninguna decisión Futura se basara En información Financiera Incorrecta Peter se puso manos A la obra Registrando los costos Y ajustes necesarios En sus libros contables Aseguró Que el costo De inventario Reflejara Todos los costos Asociados Y que la provisión Por desvalorización Mostrara la realidad De su situación Sabía que Aunque no era Tan emocionante Como balancearse Entre los rascacielos De Nueva York Esta tarea Era crucial Para el éxito De su emprendimiento Más tarde Cuando se reunió Con su tía May para la cena Peter compartió Sus reflexiones Tía May Hoy aprendí Algo importante No importa Cuán grande O pequeño Sea un negocio Si no manejas Bien tus finanzas Podrías terminar En problemas Registré Todos los costos De mis existencias Y ajusté El valor De los componentes Dañados Ahora sé Que las decisiones Que tome Estarán basadas En datos En datos Precisos Tía May Siempre sabia Le sonrió Y dijo Peter Me alegra Ver que estás Tomando esto En serio La responsabilidad No sólo se trata De proteger a la ciudad Sino también De cuidar Lo que construyes Con esfuerzo Con esta lección Aprendida Peter no sólo Continuó su lucha Contra el crimen Sino que también Se convirtió En un emprendedor Exitoso Aplicando con precisión Las normas contables Para asegurar Que su negocio Prosperara Tanto como Su carrera Como Spiderman Listo Entonces Como De alguna manera Está aceptable Ahí le puedo Poner efectos Pero hemos visto En tiempo real Cómo se crea Un avatar Y para complementar Si quieren ver Los avatars Tengo un canal De YouTube Que es el nombre Que puse Un seudónimo Digamos NIFMAN Que lo patente Es Normas Internacionales De Información Financiera MAN O sea Creé un avatar En el 2017 Creé este Este espacio Entonces Lo hice Con la intención De poder Difundir En la clase Pero al final Lo puse público Y acá están los avatars Entonces acá Pueden ver Más avatar Y más conceptos Entonces también Les paso Este link Si quieren Entre otras Experiencias Aprendizaje digital También que comparto Pero para el tema De esta sesión Es inteligencia Aprendizaje digital Generativa Les comparto Por acá Ahí están Los videos Correcto Están los videos Al respecto Listo Jorge Bien Walter Muchas gracias Por tu presentación Tenemos todavía Un par de preguntitas Sí Por favor Nos consultan En el caso De la herramienta DID Que has mostrado Si para tener Más de tres opciones En esta herramienta Como se ve En las presentaciones ¿Tú recomendarías Acceder a la versión De pago? Siempre y cuando Por experiencia Tienes Pagas Treinta dólares Te dan Cien minutos Cien créditos Cien minutos Si para mí Con esos cien minutos Me generan Tiene cantidad De videos Y para mi objetivo A lo mejor Con cien minutos Tengo videos Mientras más corto El video Tiene más videos Puedo generar Un minuto Cien videos O cinco minutos De video Menos cantidad Va a depender De la necesidad Pero yo sí lo hice Uno por experiencia Porque la versión gratis Te genera un video De dos minutos Y chao Entonces yo quería Tener la experiencia Entonces De alguna manera Invertí Tengo el contenido Pero después Yo puedo decir ¿Sabes qué? Ya tengo 20 videos Para mi clase Ya Dejo de suscribirme Y listo Con esos 20 videos Los manejo Pero ahora he visto Que esto va aumentando Y también va mejorando Hay nuevas opciones Que he visto Y yo todavía no las he hecho Entonces me parece Importante a mí Entonces en líneas generales La recomendaría Dependiendo de la necesidad Si solamente quiero Por un objetivo puntual Para un mes Buena inversión Y con esto A lo mejor Tengo bastante contenido Pero si No lo voy a utilizar Tanto Lo dejaría ¿No? O un mes Ok, perfecto Otra pregunta Que tenemos es ¿Cuánto tiempo Más o menos Te tomó aprender Todo esto? Ah, como le comentaba ¿No? Yo tuve la oportunidad De viajar a Brasil Digamos Por la empresa Donde estoy Para reforzar La inteligencia artificial En el tema De la oficina Ahí vi estos temas Y después vi Youtubers Para complementarlo Entonces yo recuerdo Que fueron La verdad Como tres domingos Tres domingos Cinco, seis horas Más o menos Fin de semana Porque para aclarar Mi primer avatar Tenía que seguir Paso a paso Este De la capacitación Que me dieron Y de los youtubers Que seguí Entonces Primero Mi journey Crearme la sala Privada Bueno, a mí Me tomó tiempo Y luego buscar Los prom heroes Y después D&D Paso a paso Paso a paso Puntualmente Yo lo tomé Tres domingos Tres fines de semana Cinco, seis horas Pero ya Al cuarto domingo O a la semana Ya te lavo el avatar En cinco minutos O sea Ya es Ya fluye más rápido Entonces Esa es la idea ¿No? Al respecto Ok Y ya para Para finalizar Tenemos una Pregunta adicional Dice El uso De estas herramientas Es definitivamente Una gran novedad Y una excelente manera De fomentar La motivación Y el interés De los estudiantes ¿Consideras que este escenario Se sostenga en el tiempo A medida que la guía generativa Se asiente en el ámbito educativo? Sí Yo pienso que sí Que ya vino para quedarse E incluso Yo estoy Investigando Avatars Primero que tengan más movimiento Se han podido apreciar Estos avatars Están estáticos Y mueven las manos Entonces Yo he visto ya avatars Que se mueven Se mueven E incluso con emociones Tienen una Como una telaraña acá Y te vas Y tú vas viendo Programando Que el avatar O esté molesto O esté alegre O esté triste O esté entusiasta O sea ya le están poniendo emociones Eso con el ánimo De que la experiencia virtual Digital Y la inteligencia Artificial generativa Sea más De mayor impacto Yo pienso que sí El tema es como bien dije El buen uso Pero para mí Es una gran herramienta Me complementa Correcto A mí me complementa Porque al final Considero que yo soy El que tomo la decisión Y que programo Y que no Entonces de alguna manera Todavía Considero que está En un proceso Muy importante Y con El tema de emociones Me fascina Entonces Ahí voy a investigar más Porque ya Ya prácticamente Interactúa Con las emociones De un ser humano Bien Muchas gracias Muchas gracias Walter Y muchas gracias También a todos los participantes Por acompañarnos En esta sesión Jorge me gustaría Tomar una fotito Para el recuerdo Ya que esté No sé Donde puedo salir Yo por acá Para ver O tú me puedes Hacer una captura De pantalla Tal vez Donde yo pueda verme Y listo Ya la tengo Bueno Muchísimas gracias Jorge Por la gran oportunidad Gracias a todos Gracias Walter Gracias a todos Por conectarse No se olviden Por favor Completar la encuesta De esta presentación En la web O en la aplicación Del FIE Y los invitamos A continuar Con las siguientes ponencias Que tenemos en el evento Muchas gracias Por acompañarnos Gracias Hasta luego Buenas noches